Vamos a grabar un poco lo que es el mercado y a ver que vean como son los mercados de aquí en El Salvador Los mercados no formales Estamos ahora aquí en San Vicente, en el mercado de San Vicente grabando Como les comentaba hace un momento, el mercado Como podéis ver, mirad todas las frutas Los mangos, mirad que van a poner los mangos Las payas Toda clase de fruta vemos aquí Mirad la gente aquí buscándose la vida Venden ropa Hasta comida, vengan aquí como veis Flores, verduras De todo un poco venden aquí Sandía, miren esas hermosas sandías que hay ahí Los aguacates aquí están también En teoría en el mercado así de fuera es más barato que los supermercados Este es el mercado Aquí la gente comienza a ir comprando En estas zonas de la que está un poco más concurrida Aquí, bueno, mira como la gente promociona su supermercada Y aquí vemos también los militares prestando seguridad Así son los mercados informales de El Salvador Pelotitas para terapia Y sopo de madera, pelotitas para terapia Manitas rascadoras Hasta manitas rascadoras les ven aquí Aquí, eh Aquí, eh Para terapia Sí, gracias Vaya, gracias Te va a querer Y está el pescado, eh Queriendo vuestro chocolate A mí me estaban diciendo Miren, no quiero que la me da un poco A ver Miren el queso como lo ven aquí, eh Enormes trozos, eh Quesillo de toda clase de queso Chorizos, pollo Aquí venden de todo un poco, eh La semilla de marañón El famoso anacardo Por ahí Mirad la carne La carne como la venden aquí Aquí está la seguridad Este Prestando seguridad en el mercado Y como les comentaba Podéis ver aquí O sea No hay nada Nada De preocupación Yo voy con la cámara en la mano Y no No tengo ningún temor de nada Porque es que Está completamente sano En el tema delincuencia Aquí están los puestos de ropa Aquí le tengo cosas bonitas Gracias Ahora regresamos Y como podéis ver aquí la gente Es muy amable a la hora de ofrecerte sus productos Con mucha amabilidad Es muy amable a la gente Sí, sí Aquí están las ventas de zapatos Y en el mercado encuentras Venta de ropa Venta de zapatos Venta de Cosas de comida De todo un poco En el mismo mercado O sea Pasas un puesto De ropa Y te puedes encontrar Con un puesto de pescado También puedes pasas Puedes encontrarte Con un puesto De queso Y de todo Es que Así es El Salvador Y mira Aquí tenemos las camisas De Miren El famoso Bukele Esa es la camisa Que ha despertado sensación Y que más Ha sido vendida Acá es la que Mayor venta tiene Porque todo el mundo Quiere llevar Una camisa De Bukele Vamos a seguir Viendo por aquí Mirad Hemos pasado Los puestos de ropa Llegamos A lugares Donde ven Celulares Y Y miren Aquí encontramos Equipos de sonido Lámparas De todo Un poco Ropa Y también Este es el Nalgao San Vicente Te encuentras De todo Pero de todo De todo Aquí vienes Hay que comprar Tu equipo De sonido Vamos a A dar un recorrido Un poco Aquí por el mercado Y vamos a ir A comer Al mercado A ver Que tal La comida Que Que tal es Si está buena Y aparte De eso A ver Si los precios Como andan Los precios De la comida Si vale la pena Comer en el mercado Miren Aquí Los huevos De todo Vamos a buscar El sitio Donde venden La comida A ver A ver Si el mundo Se recuerda De este mercado De este mercado Aquí O alguien Lo vino a comer Por aquí Vamos a buscar La sopa De pato Donde la venden Sopa de pata ¿Tiene? De pescado De pata ¿De pata Donde encuentro? De pata Donde encuentro No saben Gracias Vamos a seguir buscando Sopa de pata Sopa de pata Sepa de pata Sopa de pata Sopa de pata Donde encuentro Sopa de pata ¿De pata? Vamos a preguntar sobre la sopa de pata donde hay, porque es que... ¿Sopa de pata no tiene? Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. ¿Sopa de reja hay? No quiero sopa de pata, tengo ganas de sopa de pata. ¿Ah? Tengo ganas de sopa de pata. Pero ayer hubo sopa de pata. Ah, sí. Gracias. Gracias. Vamos a preguntar sobre la sopa de pata. Yo creo que por aquí es el sitio. ¿Tienes sopa de pata? Sí, tengo ganas. Gracias. Vamos a ver por fin, encontramos sopa de pata. Ok, pollo eh. ¿Tienes sopa de pata? ¿Te vas a comer? Sí. ¿Qué tal? ¿Te vas a comer? ¿Sopa de pata? No, no. No, no, no. ¿De beber qué tiene? Hay pompas... Nexas... ritas, ritas, cuantas. Cuantas? Cuantas corticas te doy? Deme tres. Y... ¿Fresgo de qué tiene? Pues bueno, vamos a comer la sopita, a tomarla, a ver qué tal está y después avisamos el sabor y el precio. Pues bueno, mirad, hemos comido aquí, hemos tomado la sopa de pata. Y estaba muy bueno, y encima pues la presión ha sido muy buena. Y bueno amigos, esto es comer en el mercado, el mercado San Vicente creo. Se come bien y se come bien de precio, o sea, está bien de precio la comida. Pues bueno chicos, nos vamos despidiendo un poquito del mercado. Y mirad, hemos comido en el mercado, hemos comido bien. Y bueno, muy buena atención. Y esto es comer en el mercado, en El Salvador. Y bueno, pues bueno, vamos despidiéndonos y hasta la próxima, hasta el próximo video. Nada más que no olviden suscribirse, darle like a los videos y activar la campanita para cuando subamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!